Claudia Ramírez tiene 59 años. Luis José Santander tiene 63 años. Sergio Goyri tiene 65 años. Olivia Collins tiene 66 años. Katie Jurado falleció con 78 años. Osvaldo Benavides tiene 44 años. María Rojo tiene 80 años. Juan Gabriel falleció con 66 años. Yadira Carrillo tiene 50 años. Juan Manuel Bernal tiene 56 años.